Enlace Migrante prometen impulsar reformas para garantizar... El primer informativo que habla sobre el fenómeno de la migración en México y Latinoamérica. Ha salido una caravana... Con un punto de vista periodístico, observado desde todos los ángulos. En una clara derrota para el presidente Joe Biden. Enlace Migrante. Con la conducción de Ernesto Méndez y un equipo de colaboradores que le brindan la información del fenómeno que hace girar al mundo. Enlace Migrante. Lunes a viernes, 8 de la noche, por TV4.2. Lunes a viernes, 8 de la noche, por TV4.2.